Uno de los principales pulmones de Honduras es el tradicional Parque Celaque. Localizada entre los occidentales departamentos de Lempira, Copán y Ocotepeque, esta reserva natural cuenta con el pico más alto del país, que se yergue a 2.849 metros sobre el nivel del mar y ofrece a sus visitantes una gran cantidad de flora y fauna con algunas especies endémicas tales como la salamandra bolitoglosa celaque. Ulises Oriano, coordinador de uso público del parque, enumeró otros atractivos que posee este paraje natural. Contamos aproximadamente con 285 especies de aves, de las cuales 60 migratorias, por eso es un punto de interés, la cual alberga toda la cultura lenca, que está posicionada alrededor del parque, influimos en 11 municipios. España es uno de los principales aliados de este parque natural. Según José Luis Cárdenas, responsable del proyecto de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, el país europeo invierte al año cerca de un millón de euros en la preservación del parque, dinero que se enmarca en el programa de conversión de deuda de Honduras frente a España. Y hablando de la colonia española, pues nosotros tenemos un gran aliado, verdad, lo que es la cooperación española que ha venido a fortalecer nuestras, a proteger el parque. Tuvimos el apoyo del proyecto de conversión de deuda de Honduras frente a España, que fue un proyecto que nos vino a fortalecer nuestras capacidades de infraestructura, de imagen, que gracias a eso nosotros hemos incrementado en visitación también. Celaque es un vocablo indígena que significa caja de agua y el parque rinde cabal homenaje a su denominación, pues las aguas producidas en su territorio favorecen a más de 100.000 personas, de las cuales unas 55.000 viven en Gracias, ciudad que se levanta al pie del Parque Nacional.